Hola a todos, soy ChavaAlk y hoy estoy aquí otra vez con vosotros jugando en Carrier Una partida que se la voy a dedicar a Alex Marie, uno de mis primeros suscriptores Que me dijo que se dedicara a una partidita que le mencionara Y bueno, aquí tienes tu mención Agua en la mar Bueno, voy muy bien, como siempre Ya me han matado, vamos a ver cuantas veces más me mata Es difícil, es difícil hablar y jugar al mismo tiempo Intentarlo y veréis como es bastante difícil O te concentras en lo que estás diciendo o te concentras en la partida Pero bueno, vamos a ver que tal Esta partida siempre, en este mapa siempre me cuesta Encontrarles, si no voy por el centro no veo a nadie Mira, aquí sale uno Vale, a otro Ay, el tío vuelve Voy a ver si lo pillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí arriba Entro igual Acabo en la van Esta es la típica trampa que ponen todos La carga de choque La carga de choque Es una trampa De troleos, cabrones Porque de primero La carga de choque te bloquea Te paraliza, te quedas un poco ahí Y dices, ostras Una carga de choque, pero de repente ¡Pum! La vete Es un poco de ser cabrón Pero bueno Yo la verdad que nunca he usado esa trampa Pero sí que me la ha comido muchísimas veces Ahora que ya que Una vez que le pillas el truco ¡Uff! Aquí pasa uno corriendo Espera, espera Espera Que ahora la lío Tengo aquí uno y no sé dónde está Madre mía que la lío ¡Ostras! Sale por aquí ¡Guay! Lo poco que me ha faltado Madre mía Me ha faltado poco Casi me rompe la racha Venga va que ya llevo 12 ¡Lampo meula! Vamos a ver Venga perritos Venga perritos, atacad Y ese saltando Últimamente estoy viendo mucha gente Salterina Está todo el rato dando saltos Y hay muchos jugadores que juegan así que Que juegan saltando Muchas veces me han matado Un tío que iba saltando y disparando También se lo hacen difícil Hay gente que salta, dispara, se acacha Se vuelve a levantar Ahora me asona el guasa Venga enjambre Venga enjambre Todavía mata a alguien Están los perros por ahí El enjambre Tengo miedo del enjambre porque Esta mañana ha estado jugando una partida Que me estaba saliendo de Putisima madre Y coge un Un enjambre mío Un dron del enjambre mío Me ha matado Al estallar a un enemigo Me he quedado Me ha doliado más Madre mía Pero bueno Pero bueno Así son las partidas Y aquí tenemos otra vez El tío de la beti La esquivo El cabrón del tío de mi equipo Lo ha activado Y me ha matado la beti Granada Bueno la partida ya se está terminando Espero Encontrar a alguien Antes de que se termine Y a ver si puedo hacer la última baja Nada, recordad Suscribiros al canal Y darle like, favoritos Y madre mía el tío ese Que acaba de saltar Lo he visto como saltaba Que locuras Bueno, un saludo a todos Hasta luego